¡Qué tal, estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 30 con el Nottingham Forest, el bosco de la Premier League. Como pueden ver en sus pantallas, creo que sobrevivimos enero. Creo que esa es la palabra correcta, sobrevivir. Sí, perdimos algunos partidos contra el Chelsea, contra el Manchester City, pero le ganamos a Liverpool, eliminamos al Tottenham de la Capital One Cup y avanzamos a la final, aunque nos eliminaron del FA Cup. Pero vean, de inmediato, la FA o EA Sports, como ustedes quieren decirle, nos dicen, a ver, en febrero también te lo vamos a poner algo complicado. Te vas a enfrentar al Stoke City a los dos días, te vas a enfrentar al United, al Arsenal y al final del mes, si no se nos ocurre meter otro partido por ahí, te vas a enfrentar por la final de la Capital One Cup al Manchester United, que eliminó al Burnley, creo que sobre decirlo y pues sí, se nos viene y esto sería el final de calendario que ya sería pura Premier League porque recordemos que estamos eliminados de la FA Cup, así que no luce tan complicado. Obviamente la Capital One Cup va a ser prioridad porque nos aseguramos puesto europeo, pero aún así vamos a intentar seguir sumando en la liga, aunque se viene el Manchester United y el Arsenal por la liga, así que va a estar muy complicado, pero por lo pronto nos vamos partido a partido, recordar que hay que preparar los partidos uno después del otro, esto es algo que dicen muchísimo, pero es que es cierto, no puedes decir, estamos pensando ya en el partido dentro de un mes, no. Estamos pensando ahorita contra el Stoke City, contra el Porters, vamos en séptimo lugar con dos partidos pendientes, uno de ellos contra el Manchester United y el Stoke City va en onceavo lugar, muy lejos de nosotros, así que vamos a ver si The Porters puede sacar un partido aquí, aunque nosotros lo hicimos muy bien allá en Britannia Stadium, tanto en la Capital One Cup como en la liga, creo que ambos los ganamos 3-0 y el otro 1-0, pero lo importante es que en este partido se da el debut de Derlis González, uno de los jugadores que llegaron en el mercado de fichajes de invierno a cambio de Arturito González. Sí, yo sé que a muchos les duele, a mí me duele que hayamos enviado a Arturito González, pero repito, creo que es lo mejor para él, va a tener más minutos allá y podrá progresar en su carrera, es un muy buen formador de jugadores, el Basilea. Y nosotros traemos a Derlis González para reforzar la zona de la derecha que también puede jugar de media punta o en nuestro caso, nuestra alineación de medio centro ofensivo de enganche, así que Derlis González creo que es una adquisición sensacional, ahí están los fanáticos de The Porters, la adquisición del viaje y vemos, este es el Stoke City que ya habíamos visto que habían fichado a Clint Dempsey y tienen ahí por la banda, en la banca, perdón, a Mame Duke que es un jugador muy interesante y también está Matty Friat, se acuerdan de Matty Friat, recordando que nosotros lo cambiamos por Peter Crouch y este es Derlis González que tiene su primer balón como jugador del Nottingham Forest, ahí vean el pase que le pone Scott Parker, Scott Parker remata, pero muy bien en defensa y Derlis González haciendo notar su presencia el paraguayo y no sé cómo le llaman ahí en Paraguay, si tiene algún apodo real, por favor, sería genial porque obviamente no vamos a inventar todos los apodos, si existen ya apodos de algunos de los jugadores, pues perfecto, y vean aquí esta jugada, porque se las mostré, no sé si vieron cómo Scott Parker salió volando y efectivamente Scott Parker lesionado, vean, toma, no, pobre Scott Parker de por sí está viejito y le pegan, no se vale, Scott Parker tiene que salir lesionado y ya hacemos la modificación y el balón para Derlis González, Derlis González remata, gol de Derlis González en su debut, pero el árbitro decreta que es autogol, no sé por qué, pero autogol del Stux City, muy enojado me voy, pero en la siguiente jugada, hasta el minuto 88, un partido muy, voy a decirlo aburrido, Derlis González con su velocidad por la banda de la derecha, Derlis González penetra y ahora sí les dice, a ver, quítenme este gol, ahora sí, gol de Derlis González en su debut como jugador del National Forest en su primer partido enfundado en la casaca de The Forest, anota su primer gol, aunque debería ser doblete, Derlis González de sensacional partido, vean, la escapada por la derecha, ahí lo perseguía Boyan, nada que hacer, el remate ante la salida de Begovic y la gran cobertura defensiva que hacía por ahí el central y nada que hacer, pero aquí el Stux City dice, no, tenemos que ir a empatar porque estamos muy abajo en la tabla, no queremos caer en la mediocridad de la media tabla y ahí muy mala defensa, muy, muy mal, le anotan gol a Loris Karius que iba a tener una portería imbatida, creo que fue error de Eric Lehigh, error de Eric Lehigh en la defensiva, anota el gol del descuento Stux City, pero esto prácticamente se acabó, como diría Porky, eso es todo amigos, excelente partido del Stux City, sobre todo Derlis González, muy complicado, muy trabado en media cancha sobre todo, no hubo muchas opciones a puerta y el partido termina 2 a 1, ahí está Derlis González, el hombre del partido, demostrando que viene a ganarse a la afición del Nothing and Forest y llamar la atención del fútbol mundial, el paraguayo Derlis González, que yo estoy muy contento con ese fichaje, con todos los fichajes que hicimos en el mercado de invierno y creo que ustedes también están muy contentos, lo podía ver en la sección de comentarios, muchas gracias, de verdad, me agrada mucho que les hayan gustado los fichajes como en casi todos los fichajes que hemos hecho en la serie, obviamente ha habido fichajes en otras series y en esta serie que pues me han fallado, claro que sí, por ejemplo en esta serie a Ángar Elgaz y no nos funcionó, ahora en esa banda a la derecha, ¿quién pensaría que tenemos de tener a Ángar Elgaz y ahora a Derlis González, no? Pero ya los youtuberos se paralizan los corazones de los fanáticos del Nothing and Forest, Carlos Reynoso, Don Carlino Reynoso en las bancas, bueno, en las gradas del Kuwait City Ground para ver a su hijo enfrentar a Luis Vangal y a los Red Devils, vean a Blyce Matuidik como capitán, parece que recién llegó Lindergard de titulares, sabrá Dios por qué, si tienen a Víctor Valdés y a De Gea, bueno, aquí no tienen a Víctor Valdés obviamente, pero el Manchester United se enfrenta al Nothing and Forest, otro partido en nuestra casa, dos partidos seguidos en nuestra casa, pues bueno, mejor para nosotros, ¿no? Este es un partido muy, muy complicado, el Manchester United contra Carlos Reynoso Jr., el debut de José Majiménez, del Chema Jiménez y también el regreso de Karen Tripper, así que se plantea un muy buen partido, esperemos que Jiménez se adapte a la Premier League, se adapte a nuestro estilo, el joven promesa uruguayo, que es toda una realidad, en la realidad, válgame la redundancia, es todo, pues no voy a decirlo, tiene muchísimo presente y aún más grande su futuro, vemos que Danny Fox vuelve a la titular del Manchester United, Luke Show en la banca, increíble, ¿no? Y vemos que también el Chicharito Hernández de titular, ¡guau! Y en la banca, Bart Finn y Miralem Pianiche, ¡ojo! Primera jugada Rooney con el Chicharito Hernández, y Chicharito Hernández que no se la pensaba con el nueve, es rarísimo, y casi era el primer gol del United, pero nosotros vamos a la jugada con el cazador a Somba Longa, que tiene el balón que intenta penetrar y que intenta rematar, pero Anders Lindergaard en el fondo, muy bien, salvando su puerta, su marco, su puerta y muerta, su muerta, y muy bien, Phil Jones celebrando con Anders Lindergaard, tío de esquina que va a poner a Barre Valuli, que puede hacer Barre Valuli, estamos jugando, estamos preparando la jugada prefabricada, la de cocina, vamos a ver si nos sale el remate de Danny Ings, que golazo de Danny Ings, el lobo, el lobo ex del Burnley, Danny Ings se eleva por los cielos, la jugada prefabricada, la que hacemos en la cocina con recetario y todo, en los entrenamientos, Carlos Reynoso Jr. trabaja mucho en los tiros de esquina, como se eleva Danny Ings por los cielos, sensacional golazo, quien dice que los goles de cabeza no son bellos, y Danny Ings lo demuestra, vean donde la puso, imposible para quien era, Dilly Blind, el que intentaba salvar ese balón, vemos a Pelain y abraza al Lindergaard, no te preocupes viejo, ni yo la alcanzaba, pero lo importante es que ya gane el Nottingham Forest, 1-0, 11 goles en la Barclays Premier League para Danny Ings, excelente fichaje, minuto 26, vamos a ver que puede hacer Brittle cazadora, son balongas por la parcela de la izquierda, y vemos que recorta muy bien, dejó al defensa, vean donde el pase que le pone Valentino Iserich, que dice si Patrick Roberts lo hizo en la primera temporada, que no lo haga yo, pero el francés nos quedó mal, y ya eso va a... bueno, al menos lo intentó, no lo intentó la chilena, pero se vio mal Valentino Iserich, minuto 45, otra vez Brittle cazadora, son balongas con mucha participación en el toque del balón, en la conducción, que vemos que se quita la barrida, sensacional Fabian Delft dice, prepara cañón, bombazo, no, que golazo de Fabian Delft, increíble, ahí pónganle, nominado a los mejores goles de la temporada, vemos Fabian Delft con la asistencia Fabian Delft, no sé de dónde sacó eso, vean el remate, desde dónde, yo creo que fácil, 35 metros, por abajo de las piernas de Morón Fellaini, y Lindergard se avienta para la fotografía, para regalarnos una hermosa postal aquí en el Kuwait City Ground, para toda la alegría de los fanáticos de Nottingham Forest, el ex Aston Villa que llegó con un precontrato como lo hacemos ahora para la siguiente temporada con Jordan Henderson, que buen medio campo vamos a tener con Fabian Delft y Jordan Henderson, estoy muy contento y con un goles como este Fabian Delft, simplemente sensacional, tiro libre para Scott Sinclair en el minuto 67, remata, Unders Lindergard y el palo le dicen que no al remate de Scott Sinclair, simplemente espectacular el partido que está regalando el Nottingham Forest para los aficionados de The Forest y para los Red Devils, bueno para su, no, simpatía, no sé qué carajo estoy diciendo, y sacamos tres puntos de oro molido ante el Manchester United, recordando que empatamos en el teatro de los sueños con gol del ex Nottingham Forest, Danny Fox, y es Danny Fox, y le ganamos al Manchester United de Di María, de Rooney, del Chicharito Hernández, y estas son las calificaciones, yo, excelente partido de Jiménez, la verdad no, obviamente no muestro mucho lo que hacemos en defensa, porque no es muy espectacular y por motivos de duración del gameplay, intento omitir estos, a menos que sea algo sensacional, pero Jiménez, excelente en su primer partido, me fascinó mucho, les seré honesto, es apenas la segunda vez que lo utilizo en este FIFA y una vez porque lo utilicé con el Atlético Madrid, en un amistoso ahí con unos amigos que vinieron, y fascinado, de verdad estoy fascinado con Jiménez, creo que ha sido un excelente fichaje, ya estamos ubicados en la posición número tres de la competencia, cuando recibimos a los Gunners de Arsene Wenger, en la realidad, yo creo que esta temporada es la última de Wenger, la verdad, porque, pues, de altibajos, la temporada del Arsenal, de verdad, de altibajos, con muchos lesionados, sí, claro que sí, pero muchos de los jugadores han quedado de ver, Alexis Sánchez, eso sí es un súper crack, creo que él es mucho la razón por la que el Arsenal todavía está compitiendo por Europa, porque, de verdad, de los demás jugadores muy poco que decir, eh, Jack Wilshere entre las lesiones y también su inconsistencia, Aaron Ramsey, mismo caso, aunque Aaron Ramsey me parece un poco más consistente, Mesut Erzil, pues, acaba de regresar, pero también casi toda la temporada ha lesionado, y yo creo que de inconsistencia, Mesut Erzil, él es el que más ha quedado de ver del Arsenal, aunque yo no sé, muy pocos minutos aún, pero, pues, bueno, el Arsenal, de Ersen Wenger, posiblemente con Wenger en su última temporada como técnico del Arsenal, al menos, yo, yo, honestamente, ya saben, ya saben que es mi forma de pensar, yo ya lo hubiera sacado desde hace, yo creo, dos años, pero bueno, bueno, no quiero molestar a nadie, esa es mi opinión, esa es la alineación que saca el Arsenal en la banca, Roberto Firmino, Checo, Otzil, Etzil, y, este, Oliver Giroud, eh, sensacional, la banca del Arsenal, y este es Scott Sinclair, que hace el escapó, el remate, y Vojek, Vojek, Chesney, muy bien en el fondo, y este es Dan Ings, y hace la individual Dan Ings, con su velocidad, vemos cómo dejó a Cocieli, y lo hizo ver mal, golazo de Dan Ings, que anota una vez más el súper delantero del Nadmian Forrest, excelente, así lo celebra el cazador a Somba Longa, así lo celebra Ings, la individual Dan Ings, fue simplemente espectacular lo que hizo el remate ante la salida de Chesney, nada que hacer, 12 goles en lo que va de la campaña para Dan Ings, simplemente espectacular, definitivamente nominado a jugador del año, o fichaje del año, seguramente va a ganar uno de esos dos, vean aquí, Jack Wiltshire, Jack Wiltshire, nos iba a meter un golazo ahí, yo por andar hablando de la temporada que tiene, ¿no? Y vean aquí el pase que le intentamos poner a Valentina Iserich, no conseguimos rematar, le cae a Faget Baluli, Faget Baluli, prueba fuera del área, ese balón se va desviado, bien Baluli, bien intentado Laurenco Sinclair, que se enfrentó a su compatriota, otra vez la jugada de recetario, la jugada sacada del recetario de Carlos Reynoso Jr., Faget Baluli pone el balón, Dan Ings remata, pero ahora sí, Vujek, Chesney en el fondo, excelente, el segundo tiempo, ataca el Nottingham Forest, Dan Ings, vean contra Koscielny, ¿y qué hizo Dan Ings? ¡Gol! ¡Gol de Dan Ings! Pero, ¿eh? No entiendo, quiero ver la reiteración, así lo celebra Dan Ings, con la hermosa afición del Nottingham Forest, con todos los aficionados del Nottingham Forest, con la directiva, con Don Carlino Reynoso, que ahí está en la banca, ¡ay! No era falta de Dan Ings, pateó a Koscielny por atrás, ¿no? ¡Ah, caray! Ahí sí pueden regresar el video y ver, yo honestamente creo que era falta, ¿eh? Un error del juego, claro que sí, pero creo, parece que se ve que Ings patea a Koscielny, Koscielny se traba, y Dan Ings define ante la salida de Chesney, 13 goles en la campaña, ese gol pues muy dudoso, Jack Rillis, entró el cambio, ya estamos nosotros defensivos, ya estamos a guardar el resultado, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, a mí personalmente tampoco me gusta mucho, pero al final de cuentas es táctica, y cuando funciona y se hace bien es muy vistosa, a mí me parece muy vistosa, aquí vemos que la gran salvada que hizo Delft, o sea, Delft de meter un golazo al United ahora hace una excelente salvada ante el Arsenal, que nos significan otros tres puntos, seis puntos en dos partidos, pero dos partidos que jugamos contra el United y contra el Arsenal, equipos contra los que empatamos y perdimos respectivamente en la primera vuelta de la jornada, bueno, de la competición, y le sacamos puntos importantísimos al Arsenal que prácticamente nos significan puestos europeos, además que estamos en la final de la Capital One Cup, y recordando que el Manchester United va a primer lugar en la competición y por mucho, y de ganar, obviamente, pasan a Champions League, y nosotros si ganamos o perdemos la Capital One Cup, como el Manchester United ya está clasificado a la Champions League, según tengo entendido, nosotros pasaríamos a puestos a la Europa League, no sé si esto sucede así con el ganador de la FA Cup, si pasaría en todo caso el ganador de la FA Cup, esto hace poco ya lo había investigado, pero la verdad se me olvidó y se me olvidó anotarlo para este video, pero créanme que después de este video, si me lo quieren poner en los comentarios o no, y hacer alguna discusión sobre ello, lo podemos discutir, pero de seguro ya lo voy a investigar terminando de grabar esto, así luce la competencia, así lucen los mejores anotores con ya Dan Inks, con 13 goles a 2 goles de Wayne Rooney, del chico malcriado, excelente temporada de Dan Inks, que también está entre los mejores asistidores, creo que todos los jugadores están jugando muy, muy, muy bien esta temporada, ahí ya en los comentarios decían que este equipo ya está para Champions League, quién sabe, porque ya tenemos un fichaje estrella en Jordan Henderson, que vendrá la siguiente temporada, muy, muy, muy poco usado con el Liverpool de esta temporada en la realidad Nottingham Forestesca, porque recordando que ficharon a Kedri y a Vidal, por eso creo que fue un fichaje muy realista y muy bueno, y posiblemente lleguen otras estrellas al Nottingham Forest, que ya trae mucho la atención con el estilo vistoso y ofensivo a contragolpes, sobre todo de Don Carlino Reynoso Jr. Reales, youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados siempre, no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, y que si este es el primer video que ves, te invito a que te suscribas, también te invito a que comas frutas y verduras, porque ahí nos olemos. Gracias.